Hola, buenas noches. Bienvenidos a los vecinos del partido de Maipú y a los seguidores por las redes sociales y la web. Aquí comienza Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El ciclo Maipú en concierto con conciertos de música popular financiados por el municipio han llegado a su final. Con la magnífica presentación de la cantora criolla Lorena Estudillo, fue aplaudida de pie por todos los presentes que se fueron maravillados con su música. Hoy los invitamos a disfrutar de un especial con su música. La lluvia no pregunta cómo caer. Dice cuestión el viento cuánto sopla y una colondrina se negará. Al final del verano cruzar el mar, las mariposas visten con esplendor, sin debatir conceptos con el color. No existe ideología en el florecer y la melancolía de atardecer. Que no, que sí, que no sé bien, a dónde iré tan libre soy. Mejor voy siguiendo a mis pies por la huella tibia que deja el sol. Que te quiero bien, me interesa igual y se vuelve el mundo mejor lugar. Puedo decidir, no me quedo atrás, aunque insuste tanto mi libertad. Cada lucero enciende la oscuridad, la luna se derrama hechizando el mar. La madruna teje la claridad, mientras las crías llegan sin esperanza. Cada pregunta al cielo sin responder, va alimentando a menos de eternidad. Qué cosa es chiquitita la humanidad. Que no, que sí, que no sé bien, a dónde iré tan libre soy. Mejor voy siguiendo a mis pies por la huella tibia que deja el sol. Que te quiero bien, me interesa igual y se vuelve el mundo mejor lugar. Puedo decidir, no me quedo atrás, aunque insuste tanto mi libertad. Lle,le,le,le,le,le,le,le,le,le,le,le,le,le. ¡Gracias! 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 1, 2, 3 y 4 también Si nos vacunamos, todos muy sanos, vamos a crecer ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos compartiendo el especial de Lorena Estudillo que se presentó durante la última fecha del ciclo Maipú en Concierto que organiza el municipio de Maipú en conjunto con Cultura Con su impactante voz y su vasto repertorio conformado por grandes clásicos del folclore argentino y latinoamericano con impecables arreglos, maravilló al público presente Cuando me pille la muerte, la voy a esperar Cajoneando fuertes, como y luego bailar Solo cuando llévatela A ver Me tope con una bruja que a despertar Me he encontrado con mi suegra y se va a quedar Solo cuando llévatela A ver El diablo que anda buscando no me encontró Parece ser que le dejo un algodón Solo cuando llévatelo Solo cuando llévatelo Solo cuando llévatelo Pilla, carita, doble Estás sin sol Banchadito y por las noches sale mejor Solo cuando llévatelo Soy señor Mi mujer se me ha ido Mi mujer se me ha ido Mi mujer se me ha ido y un despertar Mi mujer se me ha ido y un despertar Yo me la encontré gritando a trabajar Solo cuando llévatela Solo cuando llévatela Mi mujer se me ha ido y un despertar Mi mujer se me ha ido y un despertar Mi mujer se me ha ido y un despertar Mi mujer se me ha ido y un despertar Mi mujer se me ha ido y un despertar Mi mujer se me ha ido y un despertar Mi mujer se me ha ido y un despertar Mi mujer se me ha ido y un despertar Mi mujer se me ha ido y un despertar Mi mujer se me ha ido y un despertar Mi mujer se me ha ido y un despertar tres noches bailando, la albahaca ya está marchita, si no marchan a las viejas, nos quedamos sin chiquitas, desde la caja chayera, yo soy cantora venido, cuando empiezo a ver cantándolo venido al vino, pobrecito el cardamán, la vida le da maltrato, siempre solito y junto al dragito Risa y Llambo, dragito Risa y Llambo. Risa y Llambo 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 Y el director se llanto. YouTube, municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.